Vivo estoy, aunque me muero, por el amor de una ingrata que sin quererlo me mata. Con mil puñales de acero, y así muriendo la quiero, porque esa muerte es mi vida. Que nada importa la herida, que me condena a morir. Morir de amor es vivir. Vivir sin amor no es vida. Música Hoy, aunque me muero, por el amor de una ingrata, que sin quererlo me mata. Y mil puñales de acero. Música 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 Música